Vamos al tema que habíamos prometido para el primer bloque de hoy. Grabate este nombre, Adams Ledesma. Adams Ledesma tenía 42 años y 6 hijos, y el 4 de septiembre pasado fue asesinado. En el mundo, y en la Argentina como parte del mundo, hay muchas veces distintos mundos. Hay mundos de primera, mundos de segunda, mundos de tercero, donde la vida es de primera, de segunda o de tercera, y la muerte es de primera, de segunda o de tercera. Adams Ledesma era boliviano, inmigrante, Adams Ledesma vivía en una villa, Adams Ledesma era periodista. En la Argentina, el 4 de septiembre pasado, fue asesinado un periodista. Si nos hubiera tocado a cualquiera de los que pertenecemos al sistema de medios de comunicación formal, público, privado, de los conocidos, esto hubiera sido tapa de los diarios, cabeza de los canales de televisión, públicos, privados, de todo tipo, durante semanas, repercusión política en el poder ejecutivo, en el gobierno local, en los parlamentos, en todos lados. Sin embargo, Adams Ledesma es un periodista asesinado aquí en la Argentina, y la repercusión fue mínima. Adams Ledesma, porque Adams Ledesma es boliviano, porque Adams Ledesma vivía en una villa, y por más que fuera periodista, eso tampoco importaba mucho. Adams Ledesma hizo una proeza, que es construir casi un circuito cerrado, con un canal que cubriera con personas, trabajadores de la villa, la realidad de la villa. Quizá uno de los sistemas más novedosos, uno de los aportes más novedosos, y poco conocidos a los medios de comunicación en la Argentina. Gente de la villa contándose a sí mismo. En general, somos nosotros los periodistas de clase media, que a veces nos acercamos a contar con más prejuicio, menos prejuicio, con más apertura a mente a los menos, cómo viven en lo que a veces parece hoy mostrado como otro país. Acá eran ellos contándose a sí mismos. Adams Ledesma fue asesinado, no le robaron nada, mucha gente sospecha que algo tiene que ver esto con la droga, con la pelea de él permanente para rescatar chicos de ese sistema, y poca gente se enteró. Julio Leiva fue a la Villa 31, que ahí vivía Adams Ledesma, y contó la historia. Miren. Hay una red de cable y un canal de televisión. En el mundo hay gente. La ciudad del barrio, porque las noticias que salen, o sea, vienen de afuera hacia adentro, a veces son muy malas. Nosotros queremos ver la realidad del Cesar, la realidad del barrio. Clavaron acá una dada, un cuchillo, algo, volvieron a dar las puñaladas. Llego a la esquina y al frente veo un cuerpo botado, ahí botado. Pero no estaba solo, ya estaba la policía. Y grité, eran las cuatro y media, grité, llamen a la ambulancia, hagan algo. Y yo les gritaba a veces malas palabras a los policías que les llamen, que están haciendo ahí parados, si pueden hacer algo, le pueden subir al patrullero y llevarle. Nadie hizo nada. Fue a morir en la puerta de un vecino. Y vino, ¿sabía qué hora la ambulancia? A las siete y media de la mañana. O sea, tres horas después que... Y para qué yo le necesito a esa hora. Viene, el bolsillo le da lugar, le toca, me parece, acá. Y eso ya fue, dice. ¿Pero a él le robaron? No, no sufrió ningún robo. El dinero, los 55 pesos, seguía en el bolsillo. ¿Quién era Adán Edema? Aparte de ser mi esposo, un lindo padre, tengo seis hijos. Un lindo padre de familia. Una linda persona, tenía una personalidad. Que me parece, solo él lo tenía único. He vivido 20 años con él. Él es mi primer amor, el primer amor de mi vida. Y siempre lo va a ser. Teníamos que casarnos al año que viene. En vez de hacer, me parece, el traje de novia, me hice el traje de viuda. Era un hombre que hacía bien a la sociedad, a sus vecinos. Y murió, tal vez, por esos chicos salgan de esa maldita droga. Yo lucho porque los de afuera, vean que en la villa vivimos seres humanos, no vivimos animales. Él era algo especial. Siempre se dedicaba a los demás. Un día nos pusimos a hablar los dos. Y le digo, qué lindo sería la recontra. Le digo, es un canal para que vean cómo es la gente realmente por dentro. Y me dice, tienes razón, hija. Después conversando con nuestros compadres ahí. Sería lindo, cumpa, le dice, que hay un canal. Va a haber un canal, dijo. A lo cual le dio la idea a don Víctor Ramos. Y le dijo, ¿quieres un canal en el barrio? Vamos a tener un canal. Vamos a luchar por el canal. Todo el mundo estaba feliz de que haya un canal de televisión o una estación de radio que pueda salir afuera de la villa. En un barrio pobre hay un canal de televisión. Y esta es la primera. Y ojalá que no sea la primera que siga con los demás barrios, como también merecen ellos, publicar lo de ellos. Decir la verdad, que somos hombres de trabajo, de lucha. Tenía grandes proyectos con esto de empedrado de calles, de la urbanización. No solo de la villa, sino de algunas villas también que no están urbanizadas. Lo que necesitamos nosotros, al ingeniero Macri, al presidente Cristina, le pedí un forzador que se ponga la mano al pecho y que por favor nos haga la red del agua para todo el barrio. La villa 31 cambió en cuanto a lo que tiene que ver con las drogas y él, de alguna manera, luchaba contra eso. Les hablaba, no tienes que consumir, que esto te hace daño, que te afecta y vos vas a salir adelante. Esa era su forma de luchar, hablarles. Siempre estaba cuidando a los niños, a los jóvenes. Ustedes saben muy bien que acá, en esta villa o en todas las villas, en el mismo lugar, en el centro, la droga está invadiendo. Está invadiendo mucho la droga. Y lo que parece que mi hijo velaba por eso. Una persona que ayuda en un barrio, que es periodista, que está por tener un canal, lo hayan matado. Y que eso no sea un caso que esté en todos lados, que todo el mundo hable de eso. ¿Por qué piensas que pasa eso? Es humilde. ¿Quién se va a ocupar? Como él era un periodista de la villa, de una villa más, yo creo que no le dieron tanta importancia. Y le exijo a todos, a todas las autoridades, justicia para mi marido. Voy a llegar hasta lo último, hasta que se haga justicia, hasta que se sepa quiénes fueron y por qué lo hicieron. Yo no tengo miedo. En ese momento ya a mi hijo lo mataron. A mí me han destruido mi vida. Él se merecía morir, quizá de viejo, de enfermo, al lado de nosotros, de su familia, en una cama. No así, como si fuera un perro de la calle, me lo mataron y lo dejaron. Se enseñaron así con él. Estamos aquí con Víctor Ramos, es un ex titular del INADI, actualmente dirige la fundación SOS Discriminación y es cofundador de Mundo Villa, con Guillermo Mamani, que es director de un diario de la comunidad venezolana, Renacer. Y estamos con Jorge González, vecino de la Villa 31 y miembro de la Asociación Civil Sí a la Vida. A los tres, gracias por venir. Víctor, ¿cuál es la sospecha sobre la asesina? Boliviana, perdóname. Boliviana, venezolana. Boliviana. ¿De dónde es acá? Está cerca. Sí, ha sido un... Adam Ledesma era el mejor vecino del barrio, el más querido, el que hay que buscar siempre con una lupa para encontrar al más solidario, el que cuando había un problema de luz, de agua, de cloaca, siempre estaba. Y por eso fue que, conversando con otros amigos y compañeros del barrio, pensamos en él como director del proyecto. De seguida que empezamos a trabajar con la idea de Mundo Villa TV, Adam se prendió, agarró el micrófono, la camarita y salió a recorrer el barrio, encaraba a los funcionarios que se acercaban, que se acercan permanentemente por alguna cuestión. Y Mundo Villa gráfica, un pequeño diarito que sacamos, que tiene 14 corresponsales en cada villa de la ciudad, se transformó ahora en un multimedia. Porque con Adam arrancamos con Mundo Villa TV. Ahí, en el barrio, empezamos a capacitar a los más jóvenes, él como maestro. ¿Cuánto hace que empezaron a trabajar en esto? Y hace dos años que hay una red de cable. La red de la villa. Una red de la villa. Y hace... ¿Eso no es ni Telecentro, ni Cablevisión? Es una red de la villa que un empresario ingenioso que se llama Osvaldo Cañete enganchó con las parabólicas, empezó a bajar las señales y el juez Gallardo consideró que se trataba de un barrio incomunicado porque es una de las pocas villas que no se puede colgar de Cablevisión. Entonces habilitó que esto ocurriera. Porque está el ferrocarril de un lado y el río del otro. Entonces no hay posibilidad de engancharse. O tenés DirecTV. O canales de aire solamente. O canales de aire. Entonces, bueno, ahí armaron una pyme en el barrio. Y, bueno, Gallardo planteó, digamos, ya necesidad comunicacional. La presentamos al Confer. Mariotto dio lugar. Y estamos ahí con trámite. Hay un canal que está fuera, digamos, de todo circuito. ¿Qué crees que pasó, doctor? Está investigando la policía. Intervino, yo sé que intervino Julio Alac. O sea, que hubo, como hay, una voluntad policial de investigación fuerte. Pero en principio... Nosotros no, no. La verdad que... O sea, Adam Ledesma no tenía enemigos en el barrio. O sea, él tenía como enemigo simbólico a los funcionarios que no cumplen. Está bien, pero... A la droga en general. Pero no puede. O sea, no sabemos. O sea, ahí, digamos, recibió una puñalada y fue herido de muerte. Y una ambulancia que llegó dos horas después. O sea, que murió desangrado. A la madrugada en un oscuro pasillo del barrio. Él sí había anticipado que el canal de televisión, entre otras cosas, se iba a ocupar de mostrar a quienes en autos lujosos llegaban a la villa a comprar droga. Él, sí, él planteó eso, es cierto. Y, digamos, planteaba todas las demandas sociales que tiene el barrio. Todas las necesidades que tiene la villa 31 a 31 Viz, que es donde él vivía. Y quería extender, como lo estamos extendiendo el proyecto, a otras villas. O sea que él, digamos, era un hombre valiente y en ese sentido, bueno, tenía su riesgo. ¿Cuán grave es el flagelo de la droga en la villa 31? Mira, en la villa 31 la droga está matando no solamente a grandes y chicos, más hay niños de 7, de 8 años, que en la villa 31 va a ser seguido deliveries con moto, a cada encapuchada, siempre amenazándonos cuando nosotros peleamos por un chico. Yo lo hago hasta hace 17 años. En el lugar donde yo vivo la 31 y la 39 está aparte, como si estuviéramos divididos, pero nosotros hemos logrado de nuestro sector sacar a esos delivery que siempre están vendiendo veneno a nuestros hijos, inclusive llegando del colegio. ¿Delivery que viene de afuera o gente de la propia villa? De afuera. ¿De afuera? Porque nosotros en la 31 no queremos verlos más ni queremos dejar, porque es feo tener que vivir con dos chicos adictos que yo vivo así, internado uno en Casa del Sur que está en Montegrande, otro en la capital. Tenemos que tener un presupuesto de 400 pesos por semana para ir a verlos y yo no tengo trabajo, tampoco aunque tuviera no voy a tener todo eso. Entonces yo hago compostura de zapatos en mi casa. Cada chico que viene lo gasto de mi bolsillo. Lo poco que me ayuda el gobierno de Nación, con psicólogos, me van a dar una máquina chica para trabajar, de esto ya los agradezco. Pero allá lo que falta es una coordinación de parte de la justicia. Llega un momento que un pibe dado de vuelta totalmente, muy mal, sacamos una orden por defensoría, llegando a un juez, mirando la vuelta que hay que dar, llegar al juez, solicitarle, por favor, que a este chico se lo puede internar por protección de persona, que es la 482, el artículo no penalizado, para que no pueda ir a la cárcel, para darle una oportunidad que se pueda reintegrar a la sociedad. Entonces hacemos ese trabajo, pidiendo una ambulancia del SAME, pidiendo la colaboración de la comisaría, acuérdense que por cierto, muchos nos están ayudando en ese aspecto, y siempre que nosotros necesitamos nos dan esa ayuda para poder llevar. Pero hay lugares en la Vía 31 donde no puede entrar la ambulancia, tampoco quieren entrar los efectivos de la policía. ¿Por qué? Por el miedo a que le pueda pasar lo que le pasó a que lo mataron a uno, que era Saucedo. ¿Es un Barracas? No, en la 31, murió en la policía, Saucedo. Entonces, muchos de ellos tienen miedo, no por ser policía tampoco se van a desviar. Vean lo grave que es de los delibes que están andando siempre, hay armados, lo vemos nosotros, no son del Valle, son de otro Valle. Ahí le hicimos una propuesta al Ministro de Salud de la ciudad. Porque hay tres grandes villas acá. 31, retiro, la 21 en Barracas, y la 1-11-14 en el Bajo Flores. Tiene que haber una ambulancia permanente en cada villa. Si no quiere entrar el SAME, se pueden contratar choferes del propio barrio. Cualquier pueblito de la Argentina, de mil habitantes, tiene su ambulancia. ¿Cómo estas barriadas tan importantes no tienen su ambulancia? Guillermo, ¿qué es lo que ves vos? Y veo lo que vos señalabas un poco al principio, ¿no? ¿Cómo puede ser que cuando murió José Luis Cabeza se tambalea casi un gobierno y de pronto matan a un periodista villero y por sobre todo boliviano y no pasó nada en los grandes medios y en la sociedad en general? Porque en última instancia todos somos responsables de esta realidad de una u otra forma, ¿no? Veo que en los ámbitos sociales y estatales también esta discriminación está muy interiorizada, por lo cual al parecer un extranjero y más un boliviano parece que tienen menos derechos que cualquier otro ciudadano. Y esto, él como exdirector de la INADI sabe que el grupo o el sector más discriminado en este país son justamente actualmente los bolivianos. Es una muestra de lo que está pasando en nuestra sociedad. ¿Cómo de alguna manera antes te acallaban y ahora te silencian de otra manera? Te silencian con la no cobertura en los medios y por sobre todo reproducir esa idea que se tiene menos derechos. Ustedes en Renacer sí lo cubrieron. Sí lo cubrimos. Estuvimos al lado de lo que pasó, fue a cierre de edición, lo pusimos en tapa, estuvimos en la marcha. Sabemos que es un colega periodista, pero por sobre todo sabemos que es dirigente, ¿no? Es dirigente, delegado de su villa y vos sabés que muchas veces en la época de la dictadura también gente que se dedica a organizar, gente que se dedica a tratar de mejorar y transformar la realidad, fue eliminada. Bueno, me parece que no es ninguna novedad que estos sistemas a través de la justicia o a través de querer ejercer la justicia sobre estos sectores, tienen formas de eludirlas o tienen formas de sobrevivir. Me parece que está relacionada. Había habido otro periodista en una villa muerto, ¿cierto? Hace no mucho. Hubo hace poco, en el mes de marzo, y está el caso de Marcelina Meneses que también, que murió, la empujaron del tren por ser boliviana y no pasó absolutamente nada, la causa cayó. Parece que, bueno, como te decía hace un momento, parece que hay gente que tiene menos derechos que otros en este país. Víctor, vos decías que en la marcha que hubo pidiendo justicia para Hans Ledesma, desde la época del padre Mujica, que no había tanta gente marchando la Villa 31. Sí, fue impresionante. Lo que pasa es que Ruth, la mujer que veía en la esposa, es una mujer maravillosa. Adam dejó unos hijos fuera de serie. Dos de ellos trabajan, tocan, son músicos en la orquesta sinfónica municipal. ¿Qué da vos? Israel, el mayor, que es adolescente y está al frente del curso de estudiantes de periodismo en el barrio, y Ruth tiene una fuerza interior que, digamos, generó en el barrio una movilización inmensa por el pedido de justicia a Adam. Y nos impactó a todos, porque se puso al frente de la Manzana 99, que es la más grande del barrio. Como dice, yo voy a ser la delegada, Víctor, yo voy a estar con Mundo Villa TV, vamos adelante. Y nos transmitió a todos los amigos, compañeros, vecinos, toda una energía, una fuerza, Ruth, que es envidiable y al mismo tiempo sorprendente. Así que el proyecto de Adam, las ideas de Adam, están en pie. Y así que, bueno, entre la emoción, la tristeza de haber perdido un amigo, un compañero, está la esperanza de ver que estos ideales y estos están en marcha. Víctor, Guillermo, Jorge, a los tres, gracias por venir. Cualquier cosa, vamos a seguir hablando de este tema y vamos a seguir tratando de hablar. Bueno, lo que nosotros quisiéramos que pongan, les voy a agradecerles que esto se junten las autoridades, especialmente los jueces, pongan más ganas de trabajar, que haya, digamos, más colaboración para la policía, porque la policía hace prevención a la 46. Ahora, al otro lado está el destacamento que es de Pesucadil, San Martín, que no sé cómo es su forma de trabajar de ello, pero con nosotros trabajan. Nosotros lo supervisamos, lo vemos, estamos pidiendo, están colaborando. Eso yo lo hago, ¿sabes por qué? Le digo con los chicos que en este momento están con un presente de adicción, pero si lo damos un futuro de ayuda, seguramente, gracias a ustedes que están sacando al aire esto, vamos a tener ayuda. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Vamos al primer corte, en palabras más, palabras menos, cuando volvamos, un ministro de Lula hablando sobre el presente, pero también sobre el futuro de América Latina. Luciano Arruda desapareció en la madrugada del 31 de enero de 2009, luego de ser detenido por personal policial del destacamento de Lomas del Mirador. Testigos afirman que fue salvajemente golpeado en dicho destacamento. Hay ocho policías sospechosos. Hubo irregularidades en la investigación de la causa que sigue siendo caratulada como averiguación de paradero. Sus familiares y amigos siguen reclamando justicia por Luciano.